Domingo o sábado, creo que es un mami de la gente que dice que cuando pierde su equipo... No, el domingo fue la... la Kings League, el domingo ¿Qué no sabes nada? ¿Qué no sabes nada, Megamas? El domingo fue la Kings League ¿Qué es eso? La mamada esa que hicieron... una mamada que hicieron a la alternativa de fútbol, según... ¿Alternativa de fútbol? ¿Alternativa de fútbol? Hola ¿Qué es eso? No sé Fíjate, es una estupidez La inventó... la inventó Gerard Piqué Se supone que... yo no sé bien, güey, eh O sea, nomás te voy a hablar al tanteo para que luego no me cagues y me digas Ah, es que es que es como un fútbol 7, güey En un pasto ya no verde, sino negro En el que de repente, güey, hay tarjetas Y hay así de que... 10 minutos, un gol vale el doble O este... No se puede hacer faltas Porque si no te multan económicamente, o sea, tu jugador no puede hacer falta Porque si no te cobran con tanto dinero Pero de repente los que son supuestamente los directores técnicos que son normalmente influencers, actores, exfutbolistas, son la mamada Llega un punto en el que ellos en el campo desde media cancha, güey, o en penales, meten goles, güey No sé cómo está la dinámica y no me preguntes porque está raro ese pedo Hay tiempo en el que... En el que en 10 minutos los... En 10 minutos los goles valen el doble No sé qué tanta madre hay que sacas tarjetitas, güey Tarjetita, ya sabes, con el... Es como el Mario futbolito, pero sin... Sí, lo que te iba a decir De repente es el sponsor de... Si metes goles en estos 10 minutos, te llevas la tarjeta Spotify Entonces la abres, tú decides cuándo usarla No, neta, 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 me acabaste Me estás diciendo prueba mamada, ¿verdad? No, güey, no sé si tú te son mierda No, sí lo creo, porque se dice que son puros influencers Quiere decir que a huevo, o sea, tiene que haber marcas patrocinando ese pedo Ay, sí, 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 aquí, ¿no, güey? Metes, este, no sé, el... El Chivas mete un gol y... Y la televisor en turno Dona quizá de qué mamadas, ¿no? Ajá, sí O sea... La idea del gol con causa, ¿no? Ajá, entonces... Pues ahora, te imaginas, tienes un lugar en donde... En donde las reglas se hacen para que las empresas de productos y de cualquier otra madre Puedan promocionar Güey, hasta crees que no lo van a hacer, ¿no? Ya desde que dijo que había influencers Pues sí, güey O sea, cualquier pendejada tiene sentido Sí, güey, porque pues últimamente lo que quieres es... Poner tu marca, ¿no? Poner tu marca en el... En el colectivo, ¿no? Fíjate En caso de empate, el ganador de cada partido decide con una tana de penaltis Desde medio campo O sea, desde medio campo te echas a correr Te fientas al portero, metes gol En la Kings League Se pone en el centro Ya lleva dos años Pero los jugadores desde la portería tienen que ir por él A ver, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? El Randy dice que... Para sacar inicial al palo ¡No, no, madafucka! Ah, chuchín Ah, chuchín Cada... Bueno, así que dice que cada influencer tiene un equipo Güey, pues imagínate toda la comunidad de cada uno de esos güeyes van a estar viendo el partido Ah, güey, va a ser visualización gratuita Digo, visualización ya asegura Asegurada, ajá Entonces, güey, pues la neta, pinche... No, güey, nada más, es un puto visionario, el hijo de perra, ¿eh? Sí, maldito Y hay Kings, ya se lo hicieron Sacó todo lo del Mario... Lo del Mario... 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 Mario futbolito Mario futbolito Y hay en España Hay en Latinoamérica Y hay... Mario Party también Es un tipo Mario Party Ah, vale, ándale Muy bien Ah, ah, ah Especialidades, especialidades, tíquen El ídolo del Omi tiene un este... Un equipo ahí que es el peluche Caligari El peluche en el estuche Ah, no, no es ese güey Es el otro pendejo El... El... Son dos Tienen que ser dos Bueno, hay equipos en los que son dos ¡Oh! Sí, porque peluche Caligari Y deja de esto Es un grupo También la Kings League De un este... De un este... De un sketch del... Del... Del wherever Del wherever tomorrow Ajá Ajá Ya te hicieron crossover con los güeyes Que... Del peluche Caligari Participaran en el juego de esos... De esos güeyes ¡Oh! Muy bien Mucha gente mojada y excitada Se largó a su puta madre Y sigue ganando dinero el maldito ¿Cuánto dinero habrá ganado de...? Espérate güey La Kings League Ya tiene competencia Que es la People's League O sea, hay dos de esas mierdas güey Sí, pues es que es... Pues es que vieron que... Pues es Disney güey Es Disney Sí, a huevo No, sí, de pendejo De pendejo lo dejas güey Otra vez tú Yegmat Pero yo te había bloqueado Ve, hay tarjetas que dice... Hay una tarjeta que te da un penalti a favor Un shot out a favor Una exclusión de un rival durante dos... Este... Minutos Gol durante dos... Doble Comodín Robo de carta Salvación Te doy la bienvenida No, pues la verdad... Mira Mira todo lo que dice el Megabass Está chido Pero la verdad no... O sea, a mí no me late güey Pero pues a mucha gente sí le gustó Pues para que diga al Randy Que ya son unos años Pues ya está cabrón No, o sea, a mí me llama la atención Que sea pues todo lo que es Mario Party Bueno, que sea todos los juegos de mesa ¿No? Juegos de mesa reunidos Que sea todos los juegos de mesa reunidos O sea, que sea este... Strike ¿Te acuerdas de un...? No, el este fútbol strike Que... Que eran... Que eran unos... Unos monitos Bueno, eran unos jugadores de fútbol Y que estaban parados sobre una... Sobre como una plataformita Que cuando... Cuando se les acercaba la... Este pelota La este pelota traía un imán Y se les pegaba Y si querías soltarla Tenías que apretar Al... Al jugador Y empujaba la pelota Hacia otro lado Era un juego de mesa, ¿no? Era un juego de mesa Sí, sí, me acuerdo De esa mamá Y igual tenía ciertas cosillas Igual tenía ciertas cosillas De... De reglas de su propio universo ¿No? De su propio... Ajá Cierto, cierto Un juego muy, muy, muy viejo Por cierto, ¿eh? Ajá, bastante viejo Muy, muy, muy Pero... ¿Losotros me saqueron todo este pedo? Bueno, obviamente... Está bien pensado Obviamente está bien pensado Alguien está ahí detrás Ajá Obviamente yo no soy el... Yo no soy el target Ni el megabass, ¿no? Pero... Yo menos Sí... Pero... Pero a nivel marketing Es un puto genio El hijo de la verga, güey Sí Un puto genio, güey Quien sea que haya propuesto esa idea No mames Qué chingón Sí Un perro genio, güey Obviamente Digo Yo creo que sí lo he visto Porque me han salido varios videos Así de... Influencers jugando... Este... Jugando fútbol Y ahí en... En... Cosas raras Y... Y... Y sabes que me imaginaba Que era esa mamada del... Del Ibai De la... De los de la noche... ¿Qué se llama? No, pero la velada del año Es boxeo, ¿no? Esa madre, ¿no? Entonces... Yo me imaginaba que eran eventos de esa madre Porque veía mucho influencio ahí Mucho... Mucho tuichero Y así todo ese pedo No, la velada del baño... Del baño Del año es de boxeo Es de boxeo Y si es del Ibai Y el Ibai también está en la Kings League Pero en la de España Sí, pues una... Pues es un gran negocio, güey O sea... En la de España está... El guarnizo La... Rivers El... Este güey ¿Cómo se llama este pendejo? El Ibai Y el... Piqué Y no sé quién verga más Pero hay unos que tienen... Jugadores, güey Profesionales En su equipo O sea... La mayoría de los que juegan Son talacheros Pero sí También hay exjugadores Y lo que quieren hacer Es traer exjugadores, güey O sea... De verdad, ya, güey O sea... Sus equipos Pues sí, está bien El Chicharito tiene uno Aquí en la... En la Kings League de... No sé si en la Kings O en la People Tiene un equipo El Chicharito también O sea... Es director, pues Muy bien Aunque le paguen Sin pedos La Patti Cantú Está en la People League También tiene un equipo Junto a otro, güey Si está Mami Cantú Adelante Todo está bien Todo está bien En este mundo Lo que quieran Lo que quieran Lo que quieran Lo que quieran Lo que quieras Lo que quieras Quiero, bebé No sé quién más verga Está, güey Pero... Ahí está el pedo Sí Está bien Entonces el domingo Jugaron en el Azteca Por eso te digo Que en la América No jugó el domingo